¿Qué es el volumen? El volumen es lo que ocupa algo, ¿vale? Por ejemplo, un vaso tiene un volumen, una lata. Una lata o una botella tiene un volumen, que es el agua que cabe dentro de la botella. Entonces, ¿cómo podemos ver el volumen? Imagínate que te doy una caja. Ahí tiene una caja, ¿vale? Está formada por ¿cuántos cubitos? Imagínate que son cubitos, realmente son cubitos. ¿Son? ¿Once? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cubitos. No, pero esto es la cara de arriba de este cubito. Y esta es la cara de arriba de este cubito. ¿Vale? Un cubito es esto. Un cubito es una caja chiquitita. Imagínate que es un cubito de hielo. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos cubitos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Si te fijas, si es una caja como esta, tiene tres cubitos de ancho y dos cubitos de alto, el volumen son seis cubitos. ¿Vale? Pero imagínate que lo hacemos un poquito más complicado. Ponemos aquí. Tres cubitos y dos cubitos. Pero para adentro... Ponemos dos cubitos. ¿Cuántos cubitos hay aquí? ¿Cuántos cubitos hay ahí? ¿Nueve? No, nueve no. Hay más. ¿Tres cubitos y dos cubitos? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo ves? Esto es un cubito. Esto es otro, esto es otro. Pero esto forma parte también del cubito este. Otro, otro, otro. Hay seis. Y por detrás también tiene que haber otro seis. ¿Oce? Claro. Es esto y puesto detrás otra vez. Son doce. Entonces el volumen de esto es... Si esto son tres, dos y dos de alto, el volumen es... Tres por dos por dos, que es doce. ¿Te ha quedado con el cuento, no? Pues yo tampoco, no...